Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace poco estuve en el Valle del Cauca, tierra privilegiada por la fertilidad del suelo y la belleza de los paisajes. Precisamente en el centro del departamento, en Buga, la llamada Ciudad Señora, el Minuto de Dios construye una sede para su universidad. Estamos levantando un edificio de 40 aulas, lleno de comodidad y abierto a los avances de la técnica. También en Bello, Antioquia, y en Girardot, Zipaquirá y Soacha, Cundinamarca, hemos inaugurado nuestras sedes y queremos realizarlo en todo Colombia. Necesitamos terrenos amplios. A lo mejor usted nos puede obsequiar algunas hectáreas y así ayudar a la educación superior en su ciudad natal. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.